La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los días que pedimos, Madre, los rendidos, de en protección y obra a nuestras vidas, Acompáñanos siempre, cada día. Segundo misterio glorioso, la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La asunción, segundo misterio es la ascensión del Señor a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, danos todo el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita tú eres entre todas las mujeres, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita tú eres entre todas las mujeres, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Venida tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santa María de la Asunción, ruega por nosotros Dios te salve Reina y Madre, refugio del pecador Eres tú nuestra esperanza, intercesor ante Dios María, te pedimos Madre, nos bendiga Ven pronto Señora, a nuestras vidas Acompáñanos siempre, cada día El tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo sobre las apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, sin la tierra como en el cielo También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros María, Madre de Dios, amén Nos bendiga, ven pronto Señora, a nuestras vidas Acompáñanos siempre, cada día Cuarto misterio Cuarto misterio, la Asunción de la Virgen María al cielo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santa María de la Asunción, ruega por nosotros María, Madre Santa, protégenos por favor Eres tú nuestra esperanza, oh Santa Madre de Dios María, te pedimos Madre, nos bendiga Miembros dos, Señoras, a nuestras vidas Miembros dos, Señoras, a nuestras vidas Miembros dos, Señoras, a nuestras vidas Acompáñanos siempre, cada día Quinto misterio glorioso La coronación de María Santísima como reina y señora de todo lo criado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Y en nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra Sagrado corazón de Jesús En vos confío Vamos a rezar Madre mía de la Asunción Hoy te vengo a saludar Para que el día de mi muerte, tú me vengas a encontrar Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, simiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Dios, Hijo Redentor del Mundo Dios, Espíritu Santo Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Vaso Insigne de Devoción Madre de la Divina Gracia Rosa Mística Madre Purísima Torre de David Madre Castísima Torre de Marfil Madre Virginal Casa de Oro Madre sin Corrupción Arca de la Alianza Madre Inmaculada Puerta del Cielo Madre Amable Estrella de la Mañana Madre Admirable Salud de los Enfermos Madre del Buen Consejo Refugio de los Pecadores Madre del Creador Consuelo de los Afligidos Madre del Salvador Auxilio de los Cristianos Virgen Prudentísima Reina de los Ángeles Virgen Digna de Veneración Reina de los Patriarcas Virgen Digna de Alabanza Reina de los Profetas Virgen Poderosa Reina de los Apóstoles Virgen Clemente Reina de los Mártires Virgen Fiel Reina de los Confesores Espejo de Justicia Reina de las Vírgenes Trono de Sabiduría Reina de todos los Santos Causa de nuestra Alegría Reina Concebida sin Pecado Original Vaso Espiritual Reina Elevada al Cielo Vaso Digno de Honor Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Reina de nuestros Pueblos Cordero de Dios Que Quitas el Pecado del Mundo Cordero de Dios Que Quitas el Pecado del Mundo Cordero de Dios Que Quitas el Pecado del Mundo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ave María Purísima Oremos Madre mía de la Asunción Te ruego intercedas por mí Ante Dios nuestro Señor Hoy que en tierra extraña estoy Vine para trabajar Mis pasos te pido guíes Ilumines mis senderos Y mientras me encuentro ausente De mi patria Acompaña a mis seres queridos Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Le damos gracias Hoy a los ministerios Que nos colaboraron Con el rezo Del Santo Rosario Y el ministerio De los lectores Jesús vive Adoración